¿Qué es la Constitución? Venezuela manda al pueblo venezolano que tiene su derecho a que vamos a tener este año nuestro referéndum revocatorio como está en la Constitución. ¿A dónde va a ir la marcha ahora? Bueno, ahorita nosotros vamos de nuevo a Bellomonte, estamos convocando el sábado para otra concentración que vamos a dar los detalles en los próximos momentos. Y la idea es que hoy pudimos, cuando un gobierno nos cierra la puerta, nos metimos por la ventana, y esto nosotros nos vamos hoy como un triunfo de un pueblo determinado a avanzar, avanzar, avanzar como lo hemos hecho nosotros y superar todos los obstáculos para tener el cambio que tenemos derecho este año y lo vamos a lograr.